Un celo dañando tíes, blancos casmines, luna y azahar Un lucero que sonríe, viene asomando la claridad Colores que van naciendo, verde la selva, rojo el clavel Pintando de azul tus cerros, naranja el monte, rubia la miel Quiero el color que tiñe en tus arboledas Casmines entre laderas y una muchacha morena Quiero el color de tus lapachos claríeos El caos azul de tus ríos, mi Paraguay Un celo dañando tíes, blancos casmines, luna y azahar Un lucero que sonríe, viene asomando la claridad Colores que van naciendo, verde la selva, rojo el clavel Pintando de azul tus cerros, naranja el monte, rubia la miel Y el mar donde hay, que está cantando en la fuente El sol que besa la tarde, y entre palmares se pierde Y acariciar, la niña que quiero tanto Que salga el sol y naranjo, tierra feliz Mi Paraguay, tierra feliz Bravo, 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 bravo Muchas gracias Pero que bien que canta y que bien que baila El baileo